Bueno, muy buenas noches. Nuevamente les agradecemos su asistencia y puntualidad a esta actividad que vamos a desarrollar el día de hoy. El SI Bogotá y el Programa de Gestión de la Moda les agradecen su asistencia en esta conversación que vamos a estar desarrollando hoy sobre moda colaborativa y creación colectiva, con unos invitados muy especiales, los cuales ya vamos a anunciar. No siendo más, le doy paso a Felipe Espinosa, director creativo de 302, invitado especial, al igual que Camilo Álvarez, diseñador de modas colombiano, Aisha Vilgrami, diseñadora de joyas, y Manuela Álvarez, diseñadora de más, junto a Sandra Merchan Sierra, directora del Programa de Gestión de la Moda en el SI Bogotá, y con una amplia experiencia de más de 20 años en el Fashion Marketing a nivel nacional. Vamos a dar inicio a esta conversación. Muchísimas gracias por su asistencia. Hola, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Es un honor para el SI Bogotá y para el Programa de Gestión de la Moda, tener estos invitados con nosotros conversando sobre moda, y especialmente sobre moda colaborativa y sobre la creación colectiva, tan importante hoy en estos tiempos, donde hay tanta incertidumbre en cuanto a qué va a pasar. Para mí, esto quiere decir, esto es una muestra perfecta de lo que es la evolución de la moda. También es importante traer acá, acercarlos a ustedes, a nuestros invitados, a estas personas que realmente están generando propuestas muy interesantes para la industria de la moda. Como Felipe Espinosa, me encanta tenerlo acá, especialmente porque siempre he visto ese talento increíble que tiene, desde antes, desde que era editor de moda, y ahora pues es director creativo de 302. Y le quiero dar la bienvenida para que nos cuente sobre este proyecto que está trabajando o que está creando, que está co-creando con Camilo Álvarez, con Aisha Bilgrami y con Manuela Álvarez y muchos más. Él nos va a estar contando sobre todo lo que fue la construcción de este proyecto. Quiero darle la palabra a Felipe y vamos a continuar en esta conversación con una explicación de cada uno de ellos sobre qué es lo que están haciendo, cuál es su bagaje, qué es lo que hacen y cuál es su aporte para este proyecto en particular. Bueno, Felipe, cuéntanos un poquito de qué, digamos, ponnos en contexto para las personas que no te conocen, que no han tenido la fortuna de ver tu trabajo a lo largo de los años, ponnos en contexto de tu trabajo en la moda y también sobre lo que es 302. Gracias, Felipe, y bienvenido a esta conversación. Hola Sandra, gracias por la invitación. Es muy emocionante para nosotros estar hoy aquí con ustedes desde Colombia, desde diferentes puntos de Colombia, porque estamos hoy desde Medellín y desde Bogotá juntos, hablando sobre moda colaborativa. Yo soy Felipe Espinosa y trabajo con dos socios que se ven ahí en la foto que tienen en este momento, que son Jimena y Nicolás. Jimena es mi hermana y Nicolás es el amigo de la vida, con quienes construimos hace más o menos 12 años una agencia, un laboratorio que se llama 302, nació al frente de esa puerta, el 302, ahí en el norte de Bogotá. Y es una agencia que ha tenido una especialización en el tema de la comunicación visual de la moda, estilismo, somos productores de eventos de moda, hemos trabajado mucho en dirección de arte, hemos estado involucrados en una cantidad de proyectos maravillosos que han sucedido casi que a lo largo de una década y media de historia de la moda en Colombia, que eso es una cantidad de información impresionante. Nosotros lo que hacemos con 302 es que concebimos un proyecto, un evento, una experiencia, un desarrollo de una campaña, cualquier proyecto y lo desarrollamos de manera conjunta en una mesa interdisciplinaria donde trabajan diferentes actores, todos formados en diferentes profesiones. Ninguno estamos formados en la moda. Yo soy, yo soy abogado de la Universidad de los Andes, Nicolás es antropólogo de la Universidad de los Andes, Jimena estudió publicidad y mercadeo. Entonces, todos tenemos unas profesiones distintas y adicionalmente tenemos unas personas que hemos, las que hemos trabajado a lo largo de los años, arquitectos, directores de arte, luminotécnicos, fotógrafos, directores de iluminación, con los que hemos construido este laboratorio, donde han confluido una cantidad de diseñadores que han trabajado con nosotros en desarrollo de diferentes proyectos en diferentes espacios de moda. Este, por ejemplo, es un proyecto que trabajamos para la... Tengo 75 años, digo que soy colectivo para poder ser popular. Gracias. Gracias. Ese es un proyecto que se desarrolló para la segunda o tercera versión inaugural de B Capital en el espacio creativo Texturas, por allá por Paloquemada en Bogotá. Y fue el performance de baile que se hizo con Kika Vargas, que fue básicamente pues una obra de teatro que funcionó como una obra de teatro donde nosotros desarrollamos pues toda la producción de moda, toda la dirección de arte llevada a la moda, toda la puesta en escena. Entonces, ese tipo de proyectos, digamos, que nos han permitido entrar en unas dinámicas de conversación muy interesantes con diferentes actores de la cadena, digamos, de lo que no se ve en la moda, pero que forman... Son los otros factores de la ecuación más invisibles, pero que permiten que haya una visibilidad, que haya realmente un negocio de la moda, y eso nos ha permitido entrar en diferentes espacios en contacto con diferentes diseñadores. Para generar diferentes reflexiones, más que desfiles, aunque hemos hecho muchísimos desfiles, hemos entrado en discusión. Siempre se trata de resolver preguntas que nos cuestionamos al principio de un proyecto. Siempre los proyectos responden a unas preguntas fundamentales que en su mayoría están entrelazadas entre lo que está sucediendo en ese momento en la sociedad, en la vida del diseñador, en sus intereses de inspiración, y se cruza cuando entra a la mesa de trabajo de 302 en la visión y en la estética de una cantidad de personas. Y eso ha creado, digamos, que yo pienso que más allá de hablar en términos particulares del trabajo, lo que nos permite tal vez es que después de 14 años de entrenamiento, lo que llevemos juntos, tenemos una muy buena perspectiva y conocimiento del mercado, de cómo se mueve, de cómo se generan proyectos de moda para promoverlos desde la parte de su comunicación visual. Y hacerlos crecer, dinamizarlos. Y cómo hemos aprendido a llamar la atención desde esta esquina del mundo a través de ejercicios creativos que también han servido para consolidar los nombres ya de dos generaciones o más generaciones de diseñadores a lo largo de las últimas décadas. Porque es que acuérdate que es que Colombia ya tiene muchas décadas de desfiles encima. Entonces, ha habido la posibilidad de desarrollar una plataforma. Esto, por ejemplo, esta imagen es una imagen que muestra un desarrollo particular que se hizo dentro de una bodega de añejamiento de ron, de la fábrica de licores de antioquia que nunca antes había abierto sus bodegas. Esos son realmente toneles de ron. Entonces, imagínense ustedes a lo que eso huele. Y lo que nosotros hicimos fue crear como un espacio, como un laberinto corredores, donde las modelos de Jorge Duque presentaron una colección para un desfile inaugural en Colombia Moda. Esto también es parte de ese proyecto porque había partes donde se rompían esas secuencias de toneles de añejamiento de ron con algunas cosas que le apelaban al absurdo. Digamos que a lo que quiero llegar con toda esta historia de 302 es que eso nos pone en una relación de conversación con una cantidad de diseñadores que pertenecen a una cantidad de sectores, diferentes generaciones, diferentes tipos de negocios de la moda. Y cuando arranca toda esta situación de la cuarentena de manera orgánica y natural, y creo que debo decir que simplemente motivados por un grupo que abrió Catalina Landa, la hermana y socia de Andrea Landa, acá en Medellín, y empezamos a tener una serie de conversaciones muy juiciosas. Estrenamos muy pronto la plataforma de Zoom y empezamos a hablar y a tener unas conversaciones entre diferentes actores, diseñadores, asesores, creadores de marca, estrategia internacional, directores de arte, en fin, y a estrategas comerciales, dueños emprendedores. Y empezamos a tener conversaciones que poco a poco ya otros de los invitados van a profundizar en el tema, pero que nos llevaron básicamente a nacer como a dar nacimiento a un proyecto que tiene en su esencia ser un proyecto colectivo. Se trata de PAL, que PAL realmente es una sigla. El nombre que explica el proyecto del cual vamos a hablar hoy es Proyecto de Apoyo Local. Y el papel que 302 cumple dentro de ese proyecto es que nosotros nos comportamos como una agencia de apoyo y una agencia creativa para poder crear estrategias de comunicación que sirvan para dar a conocer un proyecto colectivo que reúne en su base a unas marcas de diseño contemporáneo que firman ese diseño con el sello hecho en Colombia. Y que como una cantidad de empresarios en Colombia cuando comienza la cuarentena y se avecina la anunciada crisis económica, pues empiezan a pensar, o empezamos a pensar, porque esa es la motivación también inicial por la cual 302 hace parte de este proyecto, cómo salvar los equipos de trabajo que están detrás de nosotros cuando empezamos a reunir unos flujos de caja que demostraban un año pues extremadamente difícil. Y muy pronto entendimos, estando reunidos y entendiendo que nuestros flujos de caja mostraban un panorama similar, que éramos capaces de aguantar unos meses pero que no éramos capaces de aguantar más allá porque más allá ya iba lo que íbamos a necesitar y realmente una terapia intensiva para salvarnos. Entendimos que estando todos en la misma situación, la fortaleza no se daba en la unidad, sino la fortaleza se daba en la sumatoria de las unidades, en la sumatoria de los esfuerzos, en la sumatoria de la fuerza, del conocimiento, de la experiencia, del perrenque y de la capacidad de trabajo que tiene cada una de esas unidades, pero sumadas. Y eso cambia la historia completamente. Y es una historia que suena novedosa, digamos, en un contexto de la moda donde, y no voy a entrar a juzgarlo de ninguna manera, el que ha reinado ha sido el ego, el que ha reinado ha sido el yo, la construcción de unas edificaciones que giran alrededor de unos nombres, de unos apellidos, de unas ideas, de una cantidad de cosas. Y el hecho de empezar a cruzar información, a empezar a entenderse y a delegar decisiones entre un colectivo y una cantidad de gente que son amigos, sí, pero que tienen negocios distintos, visiones distintas, estéticas muy diferentes, pero que realmente en donde se encuentra no es en la definición de lo que son, sino en lo que quieren hacer con eso que son y con eso que son capaces de hacer. Porque es distinto hablarle a una audiencia con un mensaje cargado de buena onda desde una cuenta que puede tener, no sé, 10 mil, 15 mil, 40 mil, 50 mil seguidores. Pero es distinto cuando yo sumo y me acerco al millón y cargo el mismo mensaje. Entonces, mi capacidad se expande en todo sentido y tal vez, y tal vez para un colectivo que busca encontrar un mensaje que se expanda de manera viral, llevando un mensaje que tenga no solamente un contenido comercial, sino también un contenido de construcción social desde el interior, porque la motivación de la creación de PAD fue crear estrategias para salvaguardar los equipos de trabajo que estaban en peligro, como lo mostraban los ejercicios de flujo de caja de todas nuestras compañías frente a la situación de la cuarentena. Cuando ya no hay más, ¿cómo puedo construir más para proteger esas familias? Entonces, la primera reacción en términos de cómo entender eso y traducirlo a un ejercicio que fuera inspiracional, como lo son la mayoría de los ejercicios de comunicación de la moda, que fuera un ejercicio también motivacional y que fuera un ejercicio que realmente lleva un contenido humano y social, lo que empezamos a entender es que la primera percepción que había que cambiar es que la compra del objeto de lujo o de moda, como lo quieran definir colombiano, debía dejar de ser percibida como una compra que le apuntara a la vanidad, que se percibiera como un ejercicio de vanidad y que pasara a ser un ejercicio que tuviera un contenido, digamos, social, porque se evidencia que detrás de cada producto que tiene esa firma de hecho en Colombia, hay una cadena de valor detrás, que es la sumatoria de todas las manos y todos los conocimientos que hay detrás de cada pieza. Y resulta que los diseñadores colombianos, que ya lo van a hablar cada uno de ellos, ya habían hecho la tarea de crear esas redes de trabajo con sentido, yéndose a explorar lejos de sus talleres y al interior de sus talleres para construir esas redes de contenido donde empiezan a mezclarse saberes, donde empiezan a mezclarse ideas y valores que vienen de diferentes lugares y el producto como tal deja de ser un producto, digamos, común y estándar, que no está mal, pero esos productos ya pasan a tener un contenido ya en la significación completamente diferente. Entonces, en esa esencia es donde empezamos a crear un proyecto que ha crecido de forma orgánica y que cuando se hizo el primer lanzamiento, que fue un ejercicio para la campaña de madres, que fue la primera redacción importante o la primera, perdón, reflexión importante que se tuvo en ese momento. ¿Cómo en el punto más duro y álgido de la cuarentena se asumía la segunda época comercial más importante del año que iba a quedar refundida y aguada ante una situación que era claramente más difícil? Pero, ¿y cómo comunicar en ese momento sin causar, sin ser insensible y sin hacer entender que la situación se expande a una cantidad de emprendedores autónomos que en la situación quedaron desprotegidos y que estaban tratando de construir productos que venían construidos ya per se por el relacionamiento de saberes y de qué haceres? Y así es que se estructura Pala al principio. Entonces, el primer ejercicio de madres, que es un ejercicio orgánico donde rápidamente con el calendario y con el reloj presionando atrás en la espalda empezó a ser mella, pues empezamos, creamos un concepto y salimos al aire de una manera como nos permitían las características logísticas del momento. Y así es que la primera campaña tuvo éxito y mostró que había un interés en esta idea de la reunión para tener más fuerza y que había de todas maneras, ha habido un impacto interesante desde la comunicación para generar interés durante una época tan difícil para algunos diseñadores que no esperaban tener los resultados que realmente tuvieron o las conversaciones que pudieron tener con un público que alcanzaron potenciados por las redes o los contactos de sus compañeros. Y en el camino se alcanzó a crear un poco con Babas y con Pegastik una estrategia colaborativa desde lo comercial sin tener en una plataforma comercial, digamos, colectiva. Entonces ese ejercicio nos está llevando en este momento porque es lo que está pasando digamos hoy esta noche con esta conversación y que Camilo les va a contar, les va a contar Camilo Álvarez al cierre un poco cuál es el hoy absoluto en lo que está PAL que es lo que está pasando para la temporada de padres y para la temporada de mitad de año. Entonces la temporada de madres nos ha servido para apretarnos en comunicación, para organizarnos, para pensar un poco realmente no solamente en unas campañas que tienen estas reflexiones que son las que nos motivan y nos hacen levantarnos todos los días a trabajar que ya no son personales sino que responden más a pensar fuera de mí mismo en el resto, en el que me rodea, cómo empiezo a crear círculos de valor desde lo que yo puedo hacer en inmediato y cómo los voy creciendo y eso nos lleva un poco a pensar en este momento cómo crecemos y Sandra y Audiencia, esa es exactamente la situación en la que estamos en este momento. Estamos contestando esa pregunta de esa manera, vienen momentos en el año y vienen reflexiones que dependen también de qué va a pasar con todo lo que se va a liberar, pero claramente tenemos dos cosas que son importantes o tres cosas que son importantes. Uno, vamos a seguir trabajando en el fortalecimiento de la red desde la parte de comunicación. Dos, claramente está en la mira el deseo que ojalá se cumpla de poder tener la autonomía y la libertad de una plataforma comercial donde se pueda expresar, pero sobre todo donde se puedan expresar ejercicios que reflexionen sobre la creación colectiva real, es decir, que se mezclen conocimientos y de ese cóctel nazcan una serie de productos que son absolutamente particulares porque tienen una pizca de tantos, de tantas ADNs que contiene PAL. Y lo tercero es que necesitamos crear campañas con audiencia que vaya creciendo para poder tener más herramientas para crear a su vez proyectos que nos permitan tener un impacto positivo en la comunidad que nos rodea porque nos interesa mucho es poder generar el mayor bienestar, por lo menos en el círculo que nos rodea y nos interesa poder llenarnos de herramientas para llevar eso a cabo. Ese es el contexto general rápidamente contado de un diario que nació a mediados de marzo cuando arrancó la cuarentena que no existía nada de esto a hoy que estamos a primeros de junio. Ese ha sido el resumen que termina con lo que vamos a mirar. Yo creo que podemos seguir a la siguiente diapositiva, por favor. Yo pienso que en este sentido quiero presentarles a una de las personas. Estos tres han sido miembros desde el principio. Ya ella se va a presentar y lo que es importante para hacer entender la entrada de ella es que en PAL participan una cantidad de negocios de moda que están más allá de la franja del vestuario casual o de lujo o de fiesta femenino. Hay accesorios, hay joyería y nos interesa seguir en esa onda para empezar también a sumar con unas industrias que no habían tenido o que no han tenido necesariamente tanta presencia en ejercicios similares en ocasiones anteriores. Yo tengo una pregunta, Felipe y Aisha, el que prefiera responderla, es que se han unido entre ustedes también para generar la plataforma comercial, es decir, todo el tema de e-commerce o como de poder hacerle llegar al público ese producto en estos tiempos, cómo ha sido esa reflexión también en potenciar esos canales que de pronto algunos tienen más desarrollados que otros. Quisiera saber un poquito más sobre la digitalización de pronto del proyecto también, para entender si se han aunado esfuerzos y si han llegado a algunos logros en ese sentido. Los primeros logros que tienen que ver directamente con las metas que se sentaron en un momento tan difícil en todo sentido, en capacidad logística, en capacidad de producción, en capacidad de movilidad, en todo sentido, las metas era unir esfuerzos para lograr salvar un poco con lo que fuera las ventas que se pudieran hacer para la temporada de madres y esa meta se cumplió e incluso la esencia de ese ejercicio fue crear un catálogo donde se combinaron de manera independiente pero en un solo eje aparecían un producto que estaba disponible para toda la temporada. El origen de ese archivo es un PDF que se comenzó a compartir y entonces la primera versión comercial de PAL se convirtió en un ejercicio que los diseñadores cada uno como marca manejó anunciando, comunicando desde sus redes sociales amplificados porque se creó un momento en Instagram cuando todos compartimos al tiempo pero la comunicación y la venta la llevaron de manera muy personalizada con clientes con quienes tenían conversaciones telefónicas o con quienes compartían información vía WhatsApp. Inicialmente esa se convirtió en la primera herramienta y es una herramienta digamos que prueba a ser bastante efectiva y que la han manejado en la medida en que además logísticamente contábamos con la suerte que todos los servicios de mensajería permitían el envío de lo que uno no tuviera acceso en el momento en que arrancó la cuarentena. Ahora, claramente los resultados que consideramos positivos de ese primer ejercicio de madres nos llevan a reflexionar no solamente en un tema de comunicación y cómo generar contenido no solamente comercial sino con un sentido social importante sino también generar una estrategia comercial a la cual claramente está pegada o está anexa la reflexión de establecer una plataforma digital que sea una plataforma comercial eso aparece en este momento como unas metas porque estamos organizando esas divisiones o esas dos grandes metas que consiste en eso en dividirnos en equipos reconociendo las fortalezas al interior de quienes existimos para crear equipos que compartan y crean el conocimiento que es importante para darle vida a este colectivo desde la parte creativa comunicacional y de diseño y la parte de negocios eso se está cocinando en este momento todavía no sé qué va a pasar porque literalmente se está cocinando en este momento pero claramente es una meta muchas gracias Felipe queda muy muy claro sigamos entonces con Aisha Vilgrami diseñadora de joyas que nos va a contar un poco sobre qué es lo que ella hace su universo y también quiénes son los que empezaron a unirse las marcas que se empezaron a unir a esta iniciativa Aisha bienvenida hola Sandra muchas gracias bienvenidos a todos también muchas gracias por invitarnos a contar pues a contar esta maravillosa experiencia que hemos tenido de juntarnos tantas cabezas y crear esta colaboración bueno empiezo por mí yo se ha hecho el Grammy soy mitad colombiana mitad pakistaní mi padre es el pakistaní mi madre la colombiana pero crecí en Colombia soy diseñadora de modas del instituto Marangoni Milán y cuando volví de Italia después de seis años en Italia trabajé como como jefe de producción de diferentes marcas también organizé pasarelas hice vestuario para teatro hice uniformes bueno hice todo lo que podía hice styling bueno hice todo lo que podía hacer con vestuario y después decidí que yo quería algo mío quería ya poner con mi semillita y empezar a crear mi propia identidad yo le pongo siempre mucho corazón a lo que hago y decidí que quería ya poner el corazón a algún hijo y así empecé a buscar la manera de poder crear algo con identidad y sentí que con la ropa no iba a ser mi medio y me fui por los accesorios que en realidad desde que estuve en la universidad mis profesores me decían que por qué hacía ropa y hacía accesorios pero al ser un poco terca no les hice caso y bueno terminé en eso terminé en joyería mi mamá es joyera en mi tía también siempre como que tuve un poco de eso en la casa y siempre fui madonitas creativas me hacía joyeres con legos y todo y la verdad que poco a poco cuando fui buscando el medio en cual quería hacer la joyería que al final terminé terminó sin hora plata me empecé como a instruir con estos joyeros y estos artesanos con los que trabajé y he empezado y aprendí empíricamente a crear joyas y pues también a liderar las personas que me ayudan a crearlos aquí ven estas radiografías y dirán porque hay una radiografía yo hace ya tres años dos años o tres años dos años descubrí que la plata se puede refinar y reciclar de radiografías y esta es la plata que yo uso no utilizo plata minada sino plata reciclada y refinada de radiografías dirán como se saca la plata como así que las radiografías tenían plata pues la plata es fotoconductora entonces se utiliza mucho para litografías también se utiliza para generar energía entonces por eso también se usa en los computadores en los enchufes y pues a través de un proceso de extracción en el caso de mi proveedora que trabaja más que todo con litografías y radiografías se lavan estas piezas con químicos y se limpian o sea la radiografía ya no queda negra sino transparente todo el polvillo que queda abajo es el que se pasa a refinar ese plástico ya se puede reciclar correctamente si ustedes botan una radiografía en la caneca y se lo lleva un reciclador no van a va a crear polución al quemarle y todo eso de esta manera se está separando los dos materiales y se puede pasar el plástico a otra vida y la plata a otra vida después con los procesos químicos enzimáticos se logra que la plata quede purificada y que vuelva a ser plata mil entonces está la misma calidad de la plata que se extrae pero pues esta vez pues no teniendo que hacer minería que es algo muy chévere porque pues yo tenía un poquito de remordimiento de conciencia y pues fue fantástico encontrar esto esta manera de utilizar este material para crear mis joyas mis joyas son inspiradas en mis raíces yo sé mitad colombia mitad pakistaní como les contaba antes y lo que me gusta es fusionar culturas siempre tengo una curiosidad y he encontrado que pues como yo encuentro mi cultura que en Pakistán y Colombia hay una cantidad de similitudes pero enormes y me ha generado siempre esta curiosidad de encontrar similitudes en otras culturas y hacer esta fusión y crear mi propio lenguaje de fusiones culturales y lo hago a través de pues joyas contemporáneas esta es mi última colección que fue inspirada en reptiles y como los reptiles son símbolos de transformación y cambio entonces ahí metí un poco a la origen y los espirales y bueno un poco de todas historias y simbologías que traen un poco a este a este universo de multiculturalidad entonces esa soy un poco yo quiero contarles también de quienes más hacen parte de 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 pal pal bueno como les contó Feli nació literal todos tratando de cogernos las manos y ayudarnos a decir tranquilo va a estar bien vamos que podemos todos sobrevivir esto y nos juntamos gracias a creo que fue Catalina Landa y Felipe Espinosa que nos ayudaron como ellos como cabezas a decir vengan miremos que hacemos que cocinamos que nos inventamos y pues quiero contarles un poco quienes somos porque somos hay muchos universos aquí hay personas que trabajan con 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 técnicas milenarias somos hay somos tres que somos joyeros hay vestidos de fiesta hay ropa interior y dirán ustedes que pues que antes en la moda decían uy no no pueden juntarse dos joyeros porque son competencia no al revés no somos competencia tenemos tres identidades diferentes tenemos tres historias que contar y que mejor quedarnos la mano y ayudarnos y si bueno usted bueno que proveedor o como está haciendo esto como está haciendo lo otro y ayudarnos porque pues en realidad o sea ese era como un poco el tema entonces voy a contarles somos doce personas voy a hacerlo un poco corto pero más adelante van a poder ver nuestras páginas web les vamos a compartir los instalar para que nos puedan chismosear un poco más detalladamente empecemos con bueno Felipe Espinosa que es de 302 de agencia 302 que ya como les contó muy modestamente porque en realidad lo admiramos mucho porque su tarea es llevar nuestros sueños a como realidades maravillosas tanto como en Colombia Moda también trabajo con B Capital que también es de Next Moda Che Viñón de Revista Tesoro y pues con Joan Ortiz que creo que todos ven como hasta a través de nos transporta a sus a sus universos a través de las pantallas de nuestros celulares desde París eso es lo que hace él crear sueños Andrea Lambda es otra de las marcas a mí me parece que ella es como la reina de los cueros trabaja técnicas tradicionales para darle al cuero una nueva vida con tejidos y trabajos manuales increíbles ella en realidad nació dentro del cuero y llevó este legado familiar que era de su madre y por eso tiene un trabajo maravilloso con el cuero también tiene técnicas también sostenibles trabaja con cuero sin cromo escoge las pieles que tal vez no son tan perfectas que son de animales que o sea de la vaca que no es solo la vaca que se cría para el cuero sino que es para que sea el consumo completo que eso también lo hace muy valioso hoy en día y pues trabaja con su hermana con su familia que pues lo hacen como una empresa muy muy poderosa luego está Andrés Tajón Andrés Tajón tiene una trayectoria de más de 10 años y él y Felipe Cartagena lo que hacen es crear como una como una opulencia femenina y natural típica de la cultura colombiana cada uno tiene dos visiones uno tiene una visión un poquito más que se llama lista o un poquito más básica entonces tienen una sinergia espectacular y vestidos que te hacen la verdad soñar está también Camilo Álvarez que por ahí él se va a presentar más tarde pero en realidad transforma le da como nuevos significados a vestirse diario con figuras son métricas y como con con figuras con ropa que te hace sentir cómodo pero que no te hace sentir básico como imponente me encanta también lleva 12 años de carrera y bueno más adelante les va a contar más de esto esta maravilla que hace está Daniel Lafori ella trabajó yería a partir de técnicas artesanales latinoamericanas y le interesa siempre buscar como un lenguaje contemporáneo a través de tejidos del pasado que pasan de generación con generación no sé si ustedes han visto las personas que hacen como estos grillitos en hojas de palma como estas figuras pues ella lo que hace es coger esos tejidos los baña en oro y crea piezas maravillosas tiene grillos como estas artesanías bañalas en metal y convertirlas en un accesorio también está Lugo Lugo que son nuestra fuerza masculina ellos son hermanos y gemelos que son Daniel y Alejandro Lugo y lo que hacen es crear como a través de la sastería una sastería más personalizada más divertida con una dosis como riesgosa pero pues siempre dentro de lo que es esa sastería italiana utilizan estampados personalizados y tienen como un universo de ellos propio muy divertido está My Petite que es de Laura Salazar ella crea ropa interior exquisita deliciosa para todos los cuerpos con los detalles perfectos ni muchos ni muy poquitos y con los materiales que en realidad la ropa interior dura y te hace sentir en realidad poderosa bueno está Manuela Álvarez que también se va a presentar ahorita pero les cuento que ella pues ella trabaja mucho simbología de nuestros artesanos indígenas también mucha multiculturalidad dentro de su vestuario y pues lo 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 canaliza a través de un proceso introspectivo y ya lo vuelve como en una sastrería poderosa que en realidad también empodera a la mujer esta Olga Piedradita que pues obviamente es nuestra más venterana y bueno creo que aquí muchos que han estudiado crecen con esa idea de ella que lleva desde 1982 explorando la relación de moda con más disciplinas creativas creo que es de las más artísticas y su concepto es entender la moda como como campo de acción que no se limita a materiales ni a siluetas convencionales y más que todo se nutre de de experimentación de formas de materiales de acabados y encuentros y tiene uno de los performances más poderosos que han habido está religare que que su diseñadora se llama Manuera Peña ella recolecta sabidurías y técnicas ancestrales tratando de mantener vivas las raíces de las culturas y tratando como de mantenernos muy muy atentos y recordándonos de la colección con la naturaleza tiene utiliza el Kumare de unas maneras alucinantes y lo que ella siempre quiere es como mostrar esta moda ética y consciente donde siempre es casi siempre utilizado fibras naturales y procesos sostenibles con el ambiente taller sin borde que es de Ana María Jiménez ella es una arquitecta y artista plástica en la nacional ella trata con su marca de borrar los bordes como los límites entre entre lo que es el arte la arquitectura y la joyería ella misma trabaja todos sus productos y la manera de ella conectarse un poco como conectarse con ella misma y ella funda funda martilla pliega y encuentra unas técnicas muy interesantes y unas sinergias muy interesantes de materiales y por último pues está Tigre de Salor que es como nuestra marca de accesorios liderada por Verónica Franco ella ella tiene una marca de marcoinería creativa y consciente también con el medio ambiente trabaja técnicas ancestrales tanto de todo lo que es con cuero como también oficios ancestrales con indígenas de la Sierra Nevada Santa Marta y cree que los productos deben tomar tiempo para meterle el alma y el corazón a ellos entonces estos son un poco nuestros diseñadores bueno y también estoy yo pero ya ya me presenté estos son un poco nuestros diseñadores y es un poco el portafolio que tenemos para ofrecer esas son solo las cabezas detrás nuestro hay un montón de personas que también por eso fue que nos unimos también como con la con la urgencia de poder apoyar a todas esas personas que apoyamos nosotros entonces ese es un poco el equipo de PAL los PAL porque PAL en inglés quiere decir como compañero amigo y así nos juntamos los compañeros y amigos y pues comenzamos sin conocernos algunos solo conocernos y apreciar nuestros trabajos y ahora pues ya nos conocemos un poco más de la mano Aisha tengo una pregunta que me surge ahora y es hubo una curaduría inicial se sentaron y dijeron estas personas o esto fue naciendo se fueron uniendo o como una manera de decir este es el portafolio que queremos queremos un alguien que esté encargado de la parte de accesorios masculino como después el proceso de selección de las marcas que conforman el portafolio de PAL pues creo que el comienzo nació mucho de las marcas que somos amigos entre nosotros hay muy buenos amigos por ejemplo yo a Manuela la conozco ya hace más de 10 años Andrea Catarina las conozco por ahí hace 5 bueno no sé hay un poco y creo que empezó primero como esos son mis amigos esas son las personas con las que he trabajado y sé trabajar y cada uno fue llevando ingredientes a la mesa también si tenemos queríamos obviamente tener un buen portafolio pero creo que se dio naturalmente en el camino no fue como como hago la mejor receta de mejores diseñadores nació naturalmente y y creo que que si se unen más va a salir naturalmente y van llegando de acuerdo a como va creciendo y a como vamos desarrollando las cosas y ha sido orgánico ha sido fácil trabajar entre todos digamos que ese proceso colaborativo de co-construcción de co-creación de unirse y de apoyarse en este momento como como ha sido digamos que cuál es el mayor aprendizaje y el mayor desafío de estos procesos pues la verdad sí sí ha sido la verdad ha sido fácil hemos podido reunirnos poner horas son tardes son temprano y la verdad en ese en ese tema nos ha ido súper bien ya más adelante Manuel va a profundizar como sobre todas esas como las anécdotas pero pero siento que hemos podido comunicarnos muy bien y hemos podido organizarnos de manera al comienzo fue como muy natural y ahorita que ya estamos como construyendo algo un poquito más sólido ha ido muy bien hay diálogos abiertos y creo que entre todos nos respetamos mucho las trayectorias y lo que cada uno ha creado que cada uno lo ha hecho a su manera y en sus tiempos pero todos han hecho como una base sólida de sus propias marcas y creo que por eso hay mucho respeto y mucha confianza entre cada uno muchas gracias vamos a continuar en esta conversación y vamos a invitar a Manuela Álvarez a que nos cuente sobre su marca sobre más sobre todo ese proceso creativo y sobre esas mujeres que ella tiene en la mente y para las que ella diseña Manuela bienvenida me encanta tenerte acá he visto diferentes momentos y cada uno de estos momentos es muy significativo para nosotros en LCI Bogotá como para mí como persona que me encanta ver lo que haces lo que creas tan bellas Andri muchas gracias bueno los saludo a todos como dice Andri pues mi nombre es Manuela Álvarez nosotros pues si yo y mi equipo tenemos una marca que se llama Más Más comenzó en el 2013 yo al igual que Aisha estudié en el Instituto Marangoni cuando llegué a Colombia quería crear una marca rápidamente pero mi intuición me dijo que debía comenzar primero trabajando en diferentes tipos de empresas entonces tuve la gran oportunidad y el gran placer de trabajar con Olga Piedradita y Dani Lafori también que ahora hace parte de PAL es muy chistosa como la vida siempre es cíclica y después trabajé un rato para Lafayette como diseñadora textil hasta que decidí bueno ya es un poco momento de generar mi propia voz creativa estética conceptual y mostrársela al público entonces en ese momento creé Más Manuela Álvarez Más creció y nació realmente sobre todo con el concepto de que el vestuario o la indumentaria masculina tenía un montón de belleza detrás y un montón de cualidades fabulosas detrás y como esa base masculina de sastrería sobre todo podía llegar a ser una gran experiencia para una mujer adaptada a sus necesidades y a que sea relevante para los años que está viviendo y para las situaciones en las que vive en este momento después por cosas de la vida como por bonitas cosas del destino de parte de la revista fucsia que siempre fue realmente como un grupo que me ha apoyado muchísimo en toda mi carrera logramos participar en un proyecto que se llamaba Maestros Ancestrales en donde por primera vez pude tener pues como pude un poco satisfacer las ansias y el hambre que tenía para adentrarme un poco más en mi cultura colombiana y latina y sobre todo indígena que siempre me había rondado la cabeza y el corazón pero no sabía de qué manera realmente iniciarme en ese camino entonces gracias a este proyecto Maestros Ancestrales que les cuento comencé a trabajar con mi primera comunidad indígena en ese momento tuvimos un viaje a Quibdó en donde trabajamos con los Bounampur y los Embera Dóvida estos increíbles maestros indígenas artesanos que trabajan toda la tejeduría en Shakira y yo me sentí completamente identificada inspirada pero sobre todo más allá de eso me sentí que tenía que generar en mi en mi modelo de negocio una manera de ayudar a las personas que en mi país estaban siendo un poco olvidadas por medio de darles trabajo por medio de mi plataforma que era mi marca en ese momento cambiamos un poco el modelo de negocio y decidimos que siempre más iba a tener en su 95% de desarrollos una estructura social adentro o una ayuda social adentro en este caso pues ya lo hemos convertido pues una costumbre entonces a hoy después de tres años casi cuatro años ya trabajamos con cuatro comunidades indígenas en tres regiones diferentes del país y nuestra estructura de colaboradores es en un 90% mujeres cabeza de familia ¿qué pasa? y porque yo hago siempre un poco de énfasis en esta historia y es y aquí hay muchos chicos que de pronto se están grabando se van a grabar etcétera las marcas de moda o las marcas de ropa o las marcas creativas de joyas en este caso que estamos con pal son muy bellas pero si uno no tiene como ese arraigue del corazón que va más allá de la venta y va más allá del negocio un poco uno se aburre entonces cuando a mí me cayó en las manos maestros ancestrales yo también me estaba al igual que Aisha con el tema del reciclaje yo también a mí me estaba dando muy duro en la cabeza el tema de bueno estoy generando más ropa que genera más desperdicio y la ropa es un medio de expresión fabuloso para mí para cualquiera que medio tenga la sensibilidad pero al final ¿qué más hay? entonces cuando cuando mi propia cultura que eso es lo más chistoso cuando mi propia raíz indígena mi propia cultura colombiana mi propio amor por mi tierra volvió a caer en mí entró en mi corazón porque siempre había estado pero como que lo concienticé mi negocio tuvo una visión totalmente distinta porque pasó de ser mi negocio mi marca a ser un proyecto de vida y una obligación social y esas obligaciones son importantes sobre todo para nosotros los jóvenes son importantes adquirirlas porque si no las adquirimos nosotros ¿quiénes las adquieren? entonces bueno eso es un poquito de más en ese momento ustedes están viendo en la imagen nuestra no nuestra última colección o sea en este momento nosotros ya lanzamos una colección hace más o menos seis meses pero solamente en 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 bicapital esta es la colección que se llama Eyes of God que es una colección que es la que estamos vendiendo en este momento lo que ven ahí es de hecho el símbolo de la mirada de Dios según los Camsabilla del Valle del Sibundoy eso es en el Putumayo es abajito región amazónica de nuestro país y lo que nosotros hemos logrado equilibrar en la marca es tenemos un montón de conceptos y de simbología y de sensaciones artesanales ancestrales indígenas pero lo tratamos de elevar de alguna manera por medio de diferentes aplicaciones como aquí están viendo con pedrería etcétera elevar no es la palabra porque porque siento que lo que ellos hacen ya es demasiado elevado lo tratamos de contemporaneizar que es distinto lo tratamos de volver un poco más moderno más que elevar porque no creo que haya algo más elevado que una guanga que es el telar vertical que los indígenas utilizan en los andes y los que hemos con los que hemos trabajado entonces ahí me retracto y me equivoco y bueno devuelvo devuelvo ok bueno la darles tampoco dime quería interrumpirte un momentico claro sí para mí es muy importante también pues que digamos en parte de esa historia y la cercanía con las comunidades pues no puedo dejar de mencionar el momento que te vi por primera vez a ti y que fue en LCI Bogotá cuando empezamos Maestros Costureros porque ese momento hay que reconocerlo también que es el primer momento donde realmente empezamos a trabajar con comunidades indígenas de la mano de la revista Fucsia pero realmente ese trabajo de traer a las comunidades de hacer todo el tema ritual alrededor de la moda y de acercarlos a los diseñadores con estas comunidades pues nació al interior de LCI Bogotá y me encantó verte ahí verte participar de una manera de una manera muy activa y realmente también ver cómo esta transformación que se generó en ese momento en ti eso es algo que y en varios de los diseñadores eso es algo que nunca se me va a olvidar y que no puedo dejar de reconocer y de y de traer a colación en este momento y me llena de alegría ver que esa semilla que se generó en ese momento en las aulas de LCI Bogotá dan fruto en este momento en ti en varios otros diseñadores con los que he estado hablando donde pueden hablar sobre las comunidades de una manera propia con toda la con todo el respeto y con toda la digamos que con toda la propiedad y con todo el conocimiento sobre estas sobre estas comunidades que tanto están nutriendo los trabajos de los diseñadores entonces quería hacer como un paréntesis ahí en mi entorno que sí me acuerdo también está muy presente en mi memoria fue hecho mi primer ritual indígena ancestral en el que en el que he participado ya después obviamente por medio del trabajo con diferentes comunidades yo ya las he hecho a manera personal por ejemplo el Taita Pablo de de Mocoa me abrió sus puertas a mí y a mí con su familia como por dos semanas en el Putumayo pero realmente lo que tú cuentas es cierto fue el primer acercamiento y creo que para las personas que como yo en este momento o las personas que en este momento pueden tener una curiosidad de trabajo indígena y trabajo ancestral creo que es un muy buen acercamiento para ver si es realmente como que lo que les mueve la tripa y el corazón sí fue muy especial la verdad también me acuerdo mucho lo tengo muy presente en mi memoria gracias Sandri por recordármelo también les quiero contar también un poquito de PAL porque ya hemos seguido hablando de PAL Aisha nos hizo un poco un recorrido de lo que ha pasado y de quienes somos y también Feli nos ha hecho un resumen yo les quiero contar un poco de lo que se ha generado en PAL pero visto desde cada una de las marcas en un inicio que ya Feli les contó un poquito PAL y lo quiero contar de una manera súper personal porque pues lo he vivido es que en carne propia cuando pasó esta crisis realmente yo tenía física mamera y pereza y rabia de pararme de la cama porque por ejemplo en mi caso habían sido los últimos seis meses muy favorables como empresa como negocio no como marca sino como empresa y justo cuando estábamos diciendo wow esto es una empresa que anda por sí sola etcétera que tiene buenos números que tiene un montón de cosas justo me cae una pandemia encima entonces mi nivel de rabia con el universo no era normal y realmente me acuerdo de PAL como la razón por la cual yo no voy a decir que me cambiaba la parte de abajo de mi pinta porque eran pantalones de pijama pero sí me cambiaba la parte de arriba la razón por la cual me cambiaba la parte de arriba de la pinta y también la razón que me daba una sensación de acompañamiento ¿en qué sentido? en el sentido en que cuando pasan estas cosas tan absurdas como una pandemia uno no sabe muy bien hacia dónde mirar qué es la primera parte que hay que hacer cómo uno aborda esto cómo uno puede comunicarle al cliente cómo uno no puede la delicadeza que evidentemente si es una pandemia personas están muriendo entonces cómo podemos comunicar porque al fin y al cabo tenemos productos para vender claro con un montón de conceptualizaciones fabulosas por detrás y de labores humanos como las que hemos trabajado y hablado todos en este espacio que nos abrieron pero al fin y al cabo nosotros vendemos productos entonces me acuerdo mucho que PAL lo que me generó a mí fue fue que mi angustia tenía un eco que mi ansiedad por mantener mi equipo de trabajo seguro por mantener mis nómanas mis nóminas perdón tranquilas y seguras por siempre poderle seguir dando órdenes de producción a mis satélites a mis comunidades indígenas y mis grupos artesanos esa misma sensación de angustia la teníamos yo y todos los de PAL entonces realmente esa es mi primera memoria de PAL ya después tuvo que ser volverse un poquito más técnico un poquito más estructurado y quiero hablar un poquito de la estructura de PAL porque eso es lo que más bonito me ha parecido como les contaba Aisha nosotros iniciamos de una manera completamente orgánica sigue siendo completamente orgánico pero lo más bonito es que ahorita PAL se está perfilando como cada uno de nuestros universos de marca ha perfilado incluso sus empresas y es ok usted en qué en qué digamos en qué territorio o en qué área de PAL quisiera estar de acuerdo a sus pasiones y de acuerdo a sus facilidades y cualidades entonces por ejemplo no voy a entrar en tecnicismos pero entonces han pasado cosas como que nos hemos dividido las tareas de manera muy clara de acuerdo al perfil de cada uno y a la marca de cada uno y han pasado cosas como por ejemplo que sé que Ana de Taller Sin Borde ha comenzado por ejemplo a vender por medio de Whatsapp gracias a que o yo de muchas de nuestras marcas que de esa manera lo hacíamos en este momento han pasado cosas como que las chicas que están en este momento en Medellín que son André Landa Religare Taller Sin Borde My Petit y Tigre de Salón hicieron una sesión de fotos a distancia con ellas mismas utilizando los productos de cada una pero intercambiándolos entre ellas y salieron unas fotos increíbles que ni la marca del producto lo tenía ni la que lo generó lo tenía ni la estética con una estética de verdad que yo siento que es muy madura para poder hacer estos mix y que no se vean como un sancocho sino que tenga todo un sentido estético y conceptual atrás han pasado cosas por ejemplo que para la última campaña que estamos generando que van a ver las sorpresas que les tenemos para padres hemos podido dividirnos en espacios comerciales y en espacios editoriales y en espacios de styling entonces es emocionante por ejemplo no solo ver cómo nos unimos entre todos sino cómo una prenda de alguno de nosotros es reinterpretada revista no sé incluso casi que rediseñada un poco a la hora de cómo la pueden poner con el styling con otras cosas y a quién se la pueden vender entonces incluso el perfil del cliente de uno puede cambiar gracias a este styling que otra persona se inventó han pasado de verdad cosas que a mí me emocionan una de las partes y otra de las normas más importantes que yo tengo de PAL es ver cuando Feli Feli Spinoza y 302 nos entregan por ejemplo el conglomerado de todos los videos en donde explicamos muy emocionados todos cada uno desde su casa que es PAL y vernos a todos con esa misma fuerza incluso con esa misma ansiedad pero con esa misma fuerza para generar algo nuevo fue poderoso después cuando realizamos los PDFs que Felipe les estaba explicando en donde poníamos los diferentes productos de todos al tiempo ver tantas marcas potentes maduras desarrolladas con un concepto claro unidas fue también poderoso y otra de las cosas que a mí me ha parecido emocionante ver y de verdad siento que ha sido por lo menos para mí un gran aprendizaje es que entender a la persona que creó la marca es entender la marca que aquí también hago un poquito un llamado digamos a los estudiantes que en este momento nos están poniendo atención y es que bonito cuando uno puede hacer un research un análisis de la marca entendiéndolo también un poco desde quien está detrás porque por ejemplo conocer a Ana de Taller Sin Borde es conocer a Taller Sin Borde conocer a Aisha es conocer a Aisha Vilgrami Joyera conocer a Cami es decir todos tenemos una personalidad tan clara un ADN tan constante y una imagen tan definida como marca que lo siento que pasa lo mismo en la personalidad de las personas y se aprende porque entonces uno de pronto aprende que pucha no le estoy poniendo tanta atención a la venta y estoy oyendo a Catalanda a hablarme de números pues hey ojo hay que poner atención otra vez a la comercialización o de pronto listo es que tenemos que vender tenemos que vender tenemos que vender pero entonces Vero de Taller Sin Borde dice bueno chicos pero esta poesía me interesa contarla entonces creo que PAL aparte de ser un proyecto de apoyo local y es un colectivo de amigos porque como decía Aisha PAL es cuate compañero amigo parce en inglés creo que es un ejercicio de equilibrio que a mí me ha parecido fabuloso porque es el mismo equilibrio que siento que de pronto todos los creadores de marca de algún tipo de diseño ha vivido y es como yo hago que mis cualidades se exploten de la mejor manera y florezcan de la mejor manera en diferentes áreas y como yo digo definitivamente esto no lo puedo hacer o no soy tan duro haciéndolo y quiero que otra persona me colabore entonces PAL creo que es un reflejo de la moda colombiana un poco lo que está pasando de nosotros como diseñadores pero también de una moda que se debe entender como la entendemos todos en PAL que de verdad conceptualmente y como ADN nos entendemos y es la moda no es solo productos tenemos unos equipos humanos por detrás que son demasiado valiosos y que son nuestra prioridad y nuestra incluso primera prioridad incluso antes muchísimo de la venta pero para mantenerlos hay que vender entonces hay que mantener un equilibrio y un amor de verdad que en eso también he tenido totalmente el eco un amor por nuestra tierra por nuestra industria por el respeto hacia la moda colombiana que de verdad da emoción da mucha emoción te iba a preguntar algo que gracias Manuela que no me quedó muy claro y es cómo fue estás hablando algo sobre sobre que iban a intervenir como espacios comerciales como que cómo era el tema de de algo que nos estabas mencionando ahorita que no era solo la fotografía sino algunos espacios comerciales cómo hacer eso cómo 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 es no ya te explico uno de los ejercicios que hemos hecho en PAL digamos que uno de los ejercicios claros ha sido el video del principio otro de los ejercicios claros fue la promoción de madres y antes de la promoción de madres hicimos un ejercicio en donde diferentes diseñadores mandábamos diferentes productos de cada uno a otro diseñador para que esa persona desde su espacio personal pudiera hacer tipo una editorial de moda con estos productos para darles una como una nueva imagen un nuevo feeling ¿sabes? como un nuevo universo dentro de PAL ¿sabes? eso es lo que te estaba contando por la parte de comercialización es un poco lo que dice Feli en este momento estamos cocinando que esa es la palabra perfecta todo un tema ya de e-commerce pero pues ahorita no podemos hablar mucho del tema porque hasta ahora lo estamos creando pero definitivamente se dará en un futuro y es un futuro cercano lo cual es muy chévere y ya digamos que ahorita lo que viene muy fuerte va a ser campaña de padres que esto es muy importante también verlo como etapas dentro de PAL porque lo primero que decidimos hacer fue PAL tiene que tener activaciones por razones lógicas no simplemente existir en el universo flotante sino un poco aterrizarlo a activaciones que necesariamente puedan estar y tener cabida en un calendario comercial perfecto entendido gracias muchísimas gracias Manuela vamos a continuar con la conversación con Camilo que nos va a contar un poco sobre cuál es ese proyecto de padres el que nos estabas contando como para que nos podamos poner en contexto en ese sentido Camilo también quiero que nos cuentes para los que no te conozcan muy bien un poquito sobre tu universo el aporte de tu marca a PAL y que continúes explicándonos cómo va a ser esa campaña de padres que tienen planeada y que están cocinando y que ya tienen lista para que la podamos celebrar ver y comprar y compartir con las personas que tenemos cerca hola Sandra ¿cómo estás? pues un poco como me preguntabas al principio ¿qué consiste la marca? primero te las gracias por la invitación la segunda es que puedes estar en este espacio la primera digamos que nos extendimos un poco hablando puntualmente de la marca y la trayectoria de Camilo Álvarez entonces te resumo un poco y yo creo que las palabras que digo ahorita al trabajo mío eran muy propias pues lo que buscamos en Camilo Álvarez es ofrecer un producto de uso cotidiano que sea de diseñador es decir para nosotros más que pensar en una ocasión especial es cómo hacer especial las ocasiones cotidianas entonces por medio de una exploración desde la construcción de una exploración desde el juego con materiales convencionales es lo que buscamos y resalto mucho y me interesa mucho el trabajo con el algodón porque considero que en la historia de la moda el algodón ha sido un símbolo muy fuerte para luchas muy dolorosas como lo que sucedía con las plantaciones de algodón durante la época de la esclavitud como también para simbolizar digamos que ejemplos de democracia como lo que sucedió después de la revolución francesa donde usar el algodón simbolizaba el pueblo también o como sucedió con todos los movimientos contraculturales en los años 60 el tema del algodón entonces es para mí es un símbolo muy importante de democracia y un símbolo muy importante de inclusión entonces por eso me interesa mucho trabajar con el algodón y creo que traer una marca de uso cotidiano a PAL es muy interesante porque amplía mucho el espectro de lo que somos también como creadores en Colombia y estoy de acuerdo con lo que decían las otras personas que han estado hablando durante esta conversación tenemos digamos que un ejemplo con PAL de qué tan elástica es esa posibilidad de diseño en Colombia desde algo mucho más de fiesta mucho más de lujo más de acabados muy especiales hasta ropa cotidiana desde ropa interior pasando por toda la parte de joyería y también de accesorios entonces creo que es un surtido muy interesante que mezcla digamos que generaciones mezcla conocimientos yo considero que aquí hemos conversado varios que somos como la generación del sánduche que somos digamos una generación después de Olga Piedraíta que es una de las pioneras del diseño conceptual en Colombia y donde también vemos a marcas mucho más nuevas con una propuesta muy muy interesante como Tigre de Salón por ejemplo entonces creo que el mix es muy muy valioso y algo que 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 estamos pensando nosotros es como decía Manu ves listo como PAL conversa dentro de las las temporadas de venta o las temporadas comerciales de que todo el mundo digamos que que todas las marcas y todos los que trabajamos en un comercio tenemos presentes pero de qué manera habla PAL porque sabemos que PAL no solamente estamos juntos porque hacemos ropa sino también porque hacemos ropa que está cargada de un significado cierto es decir todas las historias que contaban hoy Aisha y Manuela con respecto a sus marcas en la que contaba Felipe con respecto a las reflexiones que hacían las puestas en escena es algo que va mucho más allá del producto en sí entonces también queremos hacerlo con los espacios donde estamos presentando el producto nuestro entonces para padres nos sentamos a ver y surgió una iniciativa de parte de Verónica por ejemplo de Tigre de Salón que propuso que tal si en la temporada que normalmente es de padres es decir es una fecha que es junio que además de padres significa muchas cosas diversidad muchas cosas entonces es bueno celebrar esa energía masculina cierto esa energía creadora y entendiendo la energía masculina como algo que está presente tanto en hombres y mujeres y como algo que se complementa con esa otra energía femenina entonces así quisimos abordar el día del padre cierto entonces estamos iniciando todo este ejercicio haciendo una pregunta por las diferentes redes sociales de las marcas que hacen parte de cómo habita esa energía cómo vive esa energía masculina en las personas entonces se han acercado poco a poco a contestar estas preguntas de una manera muy especial tanto seguidores de las marcas como personas que hacen parte de los equipos de las marcas artesanos diseñadores patronistas y todos y todos acercándose a eso a reconfigurar digamos que esa noción de lo que es ser padre cierto de lo que es esa energía masculina entonces tenemos como el símbolo del sol tenemos como la energía protectora tenemos también ese tema de la semilla creadora entonces toda esta idea desde donde estamos elaborando y justo ahora nos encontramos haciendo digamos que presentando el día de hoy entre el lunes y hoy estamos presentando esta pregunta estamos presentando la campaña de la energía masculina para la celebración del padre y en las próximas semanas vamos a tener un ejercicio visual muy interesante que también estamos preparando en este momento mezclando diferentes marcas y comunicando tanto producto que es para hombres como producto para mujeres que puede ser usado perfectamente por hombres y mujeres como producto para mujeres también que celebran el tema de la energía de padres y nos hemos encontrado con que el mix de productos de lo de pal genera digamos que unas combinaciones muy creativas unas combinaciones muy frescas y creemos que en este momento la misión de nosotros como creadores es seguir ofreciendo ese tipo de belleza ese tipo de creación dentro de un panorama que se vuelve incierto resulta siendo paradójico que lo que más está funcionando dentro de las marcas que trabajamos en pan es ese producto que termina siendo especial que termina siendo excepcional de alguna manera entonces por eso queremos también abordar este tipo de campañas a nuestra manera y vamos a ver cómo el resto de años se vienen sorpresas muy interesantes y queremos estar insertos en las diferentes dinámicas con la forma de hablar de pal tenemos aquí por ejemplo es una oportunidad muy buena en esto porque una de las marcas de pal como le decían ahora que es Lugo Lugo es exclusivamente hombre y también es una oportunidad para Andrea Landa por ejemplo que muestra toda la parte de hombre que es muy interesante para otras marcas nosotros por ejemplo también como marca vamos a tener unos productos unos ítems que se hicieron adaptación retomando la colección de hombres que nosotros siempre hemos presentado hombres pero digamos que la teníamos pausada por más o menos un año entonces también en padres se relanza eso entonces es una oportunidad para conversar del tema de lo que hacemos también Aisha tiene una joyería que sacó especialmente de hombres Daniel Lafuri también digamos que entre todos estamos construyendo una propuesta muy interesante y definiendo cómo es ese hombre cómo es eso masculino para nosotros para los palos Muy muy interesante muy interesante me encanta lo que está pasando con PAL con ustedes espero que esto sea algo que siga que siga consolidándose volviéndose cada vez más fuerte hemos dicho que este ejercicio los ayude los ayuda a potencializarse de una manera importante y me encanta me encanta en todos los sentidos quería que de pronto nos mostraras o de pronto Juanita pasa un poquito para que podamos ver digamos que las cuentas de Instagram de cada uno de los participantes de las personas que hacen parte o los creativos que hacen parte de este proyecto Aisha tú los conoces más por qué no nos cuentas por qué debemos de seguir estas páginas que son muy ricas visualmente Aisha continúa por favor Bueno pues la verdad es que pues como les digo son ricas visualmente y pues van a ver cómo cada uno aborda la temática de PAL cómo hemos creado un diálogo general de PAL pero cómo se manifiesta y cómo se aplica a cada marca y a cada universo cada uno tiene un universo también para que nos curiosien en realidad aquí es acá hay una gran como digo yo una gran receta que hace un plato delicioso entonces está Andréa Landa Andrés Pajón estoy yo Camilo Álvarez aquí que está con nosotros Daniel Lafori que también es la joyería Lugo Lugo que hablamos que era de hombre sigamos a la siguiente positiva está My Petit lingerie que es de pues ropa interior Manuela Álvarez salga piedradita religar taller sin borde que también es joyería Tigre Salón que es Marroquería y pues agencia 302 que es Felipe Espinosa y su equipo entonces chévere que vean cómo se va a desarrollar todo PAL a través de nuestras cuentas y también nuestras páginas cada uno también tiene sus páginas y algunos ya venden producto ahí otros por por Whatsapp pero pues aquí van a encontrar como un poco el directorio de para que se acerquen entonces contactarnos acá la idea es colaborar digamos que como dijimos y como hemos dicho al comienzo es mejor competir es mejor colaborar que competir nosotros queremos continuar la conversación con ustedes con las personas que están con nosotros en la audiencia quería abrir este momento a preguntas de la audiencia que puedan tener para cualquiera de nuestros participantes vamos a estar escogiendo algunas de las preguntas unas tres o cuatro voy a empezar a buscar yo una si ustedes encuentran otras siéntense libres para comunicarlas y y y hacerse al grupo voy a empezar con alguna con una Laura Correa nos nos pregunta planean ampliar el número de diseñadores creativos que hacen parte de PAN hola la contestamos cualquiera si pues mira nosotros inicialmente estamos aprendiendo a trabajar los que comenzamos como lo decía hablamos varias veces de manera orgánica y de esa misma manera vamos a estar definiendo cómo puede ir creciendo ese grupo inicialmente estamos entendiendo las dinámicas porque ya digamos que 13 de acuerdo exige exige digamos que mucha empatía exige coordinación exige disciplina entonces en ese sentido estamos enfocados en fortalecernos de la manera que comenzamos para de esa manera empezar a entender entonces estamos viendo cómo hemos planteado diferentes maneras y y eso lo vamos a ir comunicando porque si si es algo que tiene mucha fuerza permitirá hacerlo en el futuro aquí veo otra pregunta de Carol Mancera tengo una pregunta antes de la pandemia había una asociación como la que ahora es PAN y si no de ahora en adelante seguirán habiendo asociaciones para apoyar la moda colombiana o es solo una medida de la pandemia no sé quién quiera responder esta pregunta Eli no sé Manuela que quiera pues si quieren yo les digo un poquito de historia de pronto si me corrige si había iniciativas si hubo iniciativas en ciertos momentos como cuando estuvo los diseñadores de la vida en Bogotá cuando hubo diferentes iniciativas por parte de diseñadores de alinearse normalmente han sido entidades que cobijan el tema de los diseñadores como la Cámara de Comercio de Bogotá como Inexmoda como los clústeres de textil y confección entonces eran normalmente instituciones que acogían creadores dentro de esos creadores estaban pues diseñadores y digamos que si hubo una iniciativa en los noventas de juntarse diferentes diseñadores y agrediarse entre sí pero ninguna de esas yo creo que había permanecido hasta este momento ahora es a partir de la pandemia que se han generado este tipo de dinámicas o no sé Pipe vos que recordás de esas asociaciones no la respuesta tuya es muy clara yo yo siento que que la la acción como tal de asociarse entre diseñadores o la acción como tal de asociarse entre diferentes entidades o entes creativos ha existido en diferentes contextos lo que resulta digamos interesante y distinto es que a lo largo de los años lo que se siente es que las asociaciones deben dejar de producir simplemente un beneficio personal y tienen que empezar a generar un beneficio para muchos si me explico tiene la la concepción desde el objetivo como tal per se es la que resulta novedosa porque es que nos estamos asociando para beneficiarnos pero también para beneficiar a la gente que está detrás de alguna manera esa es como la idea inicial lo que pasa es que es un es un discurso difícil de construir en este momento para no equivocarse y para ser honestos está sucediendo de manera orgánica una cosa también que pasó fue que también logramos algo muy bonito que fue borrar esas barreras de regiones porque siempre se habían agremiado por regiones y pues aquí estamos mezclados bogotanos rolos paisas y eso pues a mí han llegado muchos comentarios que me han parecido absurdo porque yo nunca los he visto pero que es un poco vieja escuela pero siempre ha sido regionalismo y pues aquí también estamos mostrando que no que juntos no hay barreras que juntos somos más acá hay otra pregunta de ahora María Riaño Mejía que dice que nos recomiendan a los emprendedores actuales para sus propios proyectos y con la crisis que tenemos yo bueno yo creo que una de las cosas más importantes es revisar en el medio en este momento en cuanto al mercado si tu producto tendría cabida si tu producto puede tener una demanda en este momento puede ser aplicable para este momento y y es una es un consejo que le doy y que me doy a mí todo el tiempo es revisar los números cuánto cuánta plata quieres invertir o o quieres que sea un crecimiento orgánico o ya tienes sin tener un negocio tan bien montado ya tienes un un flujo de caja que de alguna manera le puedas echar mano para entonces volverlo un negocio más negocio siento que tiene que ver con muchas etapas que tienes que revisar en que estás ok gracias creo que voy a vamos a ir a una última pregunta para ir cerrando y es de María Celeste que nos pregunta ¿qué recomiendan para empezar un proyecto con artesanos? ¿quieren que respondo yo? mano sí mano sí claro la primera cosa y la primera cosa y creo que me parece la más importante es un poco investigar con qué comunidad quisieras trabajar comunidad artesana o artesana indígena saber qué entidad te puede hacer ese puente entonces por ejemplo a mí los puentes me los ha hecho en su mayoría artesanías de Colombia ellos están súper dispuestos y lo otro es siempre saber que si vas a trabajar con un artesano tienes que ser sostenible en el tiempo en cuanto al trabajo que le vas a mandar a hacer ¿por qué? porque como son comunidades vulnerables tu obligación y tu responsabilidad debe ser que si tú vas a generarles una entrada económica tienen que ser mantenidas en el tiempo lo suficiente para que pues para ellos no sea simplemente una cosa fortuita sino que sea realmente un negocio y un medio claro y estable económico otra cosa que me parece muy importante si uno va a trabajar con artesanos indígenas y va a tener digamos manejo de simbología manejo de una técnica específica que solamente es de ellos solo la puedes hacer con ellos es decir yo no puedo decir que estoy haciendo un símbolo de tales o decir peor todavía que es mío sin darles a ellos los créditos o sobre todo sin que ellos generen esa pieza por sus manos y con su propio grupo artesano porque ahí ya sería un tema de explotación que es otro tema muy distinto y que hay que tener muchísimo cuidado y que podemos caer muchas marcas han caído en esos estados que no pueden pasar mejor dicho bueno muchas gracias Manuela muchas gracias a todos a Felipe Espinosa a Isha Vilgrami a Camilo Álvarez a cada uno de ustedes por haber se acercado hoy y estar con nosotros conversando sobre moda y sobre este futuro de la moda colaborativo me encanta la iniciativa los felicito los celebro y espero que continúen de esta manera por muchos años más y que muchos podamos aprender de lo que están haciendo hoy en día para construir con real solidaridad lo que será la industria de la moda en un futuro muchísimas gracias a todos bien lo que esperamos en nuestras próximas conversaciones y gracias muchas gracias por el espacio gracias por acompañarnos gracias Gracias.